Y nos vamos con un criollazo, Pedro Juanelo, buenas tardes. ¿Cómo está Fátima? Qué gusto hablar contigo. Muy bien, el gusto es nuestro, muchas gracias por el tiempo. Aparte, no solo tu tiempo y no solo tu crítica a los congresistas que te he escuchado, te he leído por ahí, y a los gobernantes, sino que también ahora da un giro y se pone a apoyar a los que necesitan mucha ayuda en esos tiempos que son los niños con cáncer. Cuéntanos. Así es, Fátima. Bueno, nosotros desde que empezó esta cuarentena hemos hecho nuestra jarana Zoom, que son jaranas que las hacemos completamente gratis para nuestros seguidores. Y después nos ocurrió la idea de ayudar, o sea, de que la gente que va a vernos, además de vernos gratis, pueda donar. Y nos hemos reunido o de alguna manera aliado a sus acciones. Por ejemplo, comenzamos con los bomberos de Surco, hemos estado con los bomberos de Surco, hemos estado con la versión del síndrome de Down, hemos estado con Cáritas, hemos estado con el Colegio Feria Alegría de Comas, y ahora estamos con la gente, la adoración Magia, que justamente trabaja con los niños que tienen cáncer, ¿no? Pero esa es una jarana, gratis, la gente entra desde Zoom, la info está toda en nuestra página de los Juanelos, en la página de Magia, del Facebook, y ahí está el link que pueden entrar el día sábado a las seis y media, seis y media, para gozar con los Juanelos y donar, ¿no? Eso, ¿no? Porque no solo hablamos del niño que está con la enfermedad, sino de familiares que vienen desde otras regiones y no tienen dónde quedarse, no tienen, digamos, de dónde retirar ingresos, porque tienen que estar abocados 100% a la salud del niño, de la medicina que se necesita y demás, así que para allá va dirigida esa asociación, siempre está buscando ayudar a los pequeños. Pero a ver, quienes nos escuchan, tienen que saber un pedacito de, a ver, un parte del show que vas a dar. Yo he escuchado una canción, además, muy, a ver, muy oportuna para los tiempos, y la vacuna, y la preocupación, a ver si me pongo tal o cual, ¿no? Por favor. Te la canto a tapela, te la canto a tapela. Pero la tenemos también, ¿no? Una rusa, me la quiero poner, si no te cura, te emborracha, me la quiero beber, se la puso la hija de Putin. Ra, los Juanes son criosos, chiquititas nomás. Bueno, pero, si te parece, Pedro, la tenemos, ¿ah? Tenemos para que la escuchen, claro que sí, vamos a escucharla, a ver, un pedacito. Que la regalía, ¿no? Claro que sí. No sé por qué me han traído, a, ¿no está, pero? ¿Cuál tiene desde el lugar? Pues, Dios, yo estoy recontraxanando, y mi doctor me va a tocar. Dios, no te asunto, por favor. Esa te pierdas ni me dejas, ¿así? Esa es una prueba, ya te diste la misa, ya que te puedes salvar. Pero, Janela, adelante ¿Cómo se llama este examen? Tanto rectal Tanto rectal ¿A qué edad me lo hago? A partir de los cuarenta A partir de los cuarenta Esto me va a hacer Bueno, bueno, como ya habías cantado un poco del de la vacuna Hemos puesto el otro, el otro tema Igual importante, ¿no? Como a través de la música y la broma se puede educar Ah, pero te veíamos en escena Bueno, este video lo hicimos justamente Porque nosotros siempre nos tratamos de ayudar a causas que nos parecen importantes Y fue con la Ligua Peruana de lucha contra el cáncer Y justo están haciendo una campaña de tacto rectal ¿No es cierto? De cáncer a la próstata Entonces sacamos esta canzoncita completamente gratis Completamente gratis Porque nos parece que este tipo de informaciones son importantes de dar a todos los peruanos Cierto, cierto Bueno, a ver, acercarse al público Pero también ayudando a dar esa educación tan necesaria En tiempos tan difíciles Yo recordaba ese tema desde la vacuna Porque es un tema del momento Y la gente no sabe muchas cosas Y necesita justamente que la gente que se acerca Como ustedes, de una forma tan lúdica Puedan ayudar a actualizar la data, la información Pedro Juanelo, por favor, en el tiempo que te invita a la gente a participar de este evento Que con magia en esta oportunidad tienen Y claro, siempre ten la confianza de que cualquier otro donde se pueda ayudar a la gente Vamos a poder tener un espacio para ti Y los Juanelos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Es una campaña que estamos haciendo nosotros Que se llama Juanelos Para los demás que nos darán a gratis Y que necesitamos que asociaciones serias Y que lleguen a mucha gente con más magia Por ejemplo, magia ha organizado esta entrevista Para obviamente que lleguemos a más gente Después del día miércoles tenemos otra entrevista O sea, necesitamos asociarnos con gente y asociaciones Que lleguen a bastante gente para poder ayudar a más gente, ¿no? A veces nos llaman asociaciones pequeñas Pero no podemos llegar a mucha gente, ¿no? Entonces tenemos que, de alguna manera, llevar bien las energías, ¿no? Hacia las causas Y nada, este sábado 5, sábado 5 a las 6 y media de la tarde Jarana gratis, Jarana Zoom de los Juanelos Donde vamos a tratar todos nuestros temas Alguna política, por supuesto Porque el Congreso siempre mete en la pata Son geniales y también gobernantes Entonces también vamos a cantar todas esas canciones Y nada, la gente va a apoyar, a donar Todo ese dinero va completamente para la gente magia Y para ayudar a las familias que tienen niños con cáncer, ¿no? Perfecto Bueno, Cristian Isla, en realidad, en la voz O al revés, ¿no? En Pedro Juanelo, gracias por tu tiempo Gracias por solidarizarte con ese tipo de campañas Pero también, normal, quedemos juntos Y nos organizamos para tener otras entrevistas también Cuando haya otro tipo de campañas Siempre buscando ayudar ahora mismo a quienes lo necesitan Así es, en estos tiempos tan difíciles para todos Para todos, lo primero que tiene que salir es la solidaridad Ser solidaria con el otro Perfecto Nada, eso estamos hablando de los Juanelos ¿Cómo son los Juanelos, Pedro? ¿Cómo? ¿Cómo son? ¿No son criollazos? Ah, los Juanos son criollazos Muchas gracias, muchas gracias, Cristian Isla, Pedro Juanelo No, no, no Gracias, CDR Gracias, CDR ¿Así que cada uno tiene la misma